Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de AzoCine. Pues hoy, nuevo unboxing y además con uno de los estrenos más esperados por los aficionados del año en el coleccionismo, en Blu-ray y 4K. Nos lo presentaron el otro día la gente de Sony y nos presentó Encuentros en la tercera fase, edición 4K. Bueno, estuvimos viendo la película, estuvimos analizando esas diferencias entre el Blu-ray y el 4K, viendo la profundidad, la gama de colores que tiene, cómo ha respetado el grano de la película, los negros es brutal y la estuvimos viendo. Y voy a hacer ahora mismo el unboxing para lo que veáis, pero también os voy a enseñar una cosa que nos han dejado, que no nos podemos quedar, pero que es una chulada y queremos que vean porque hay mucha gente que seguramente lo buscará. Y seguramente cuando veáis el momento análisis de extras, tendremos otra pequeña sorpresa también para enseñaros respecto a Encuentros en la tercera fase. Vamos con ello porque si lo abrimos, así, mire este se abre muy muy fácil, tenemos aquí los dos discos, ahí los veis, Ultra HD Blu-ray, 4K y el Blu-ray, ¿de acuerdo? Ahí los tenéis los dos, qué bonitos, qué maravillosos, y las tres versiones que se incluyen de la película, la versión de cine, la edición especial y el corte del director. Aparte de extras que, no venían por aquí, bueno, vienen en el Blu-ray, vienen porque los estuvimos viendo algunos, y los he estado revisando en el otro paquete que ahora os enseño, pero tiene los contenidos de la edición tercera y el salario, pero además un documental muy interesante que ahora os enseñaremos, o sea que viene bien surtida de contenidos. Pero además, aparte de todo eso, pues ha aparecido esta edición que nos han dejado para enseñaros, y que mirad. Ahí lo tenéis, el sonido mítico, las notas míticas de John Williams, de la banda sonora de la película. Voy a quitarle con mucho cuidado porque no está dañada la carátula, bueno, aquí tenéis la contra y demás, no está dañada la contracarátula, pero... Aquí tenéis, este es el diseño. Con esa carretera maravillosa y la montaña de fondo. Se abre y dentro viene, como habéis podido ver, la edición 4K de la película, la misma que os he enseñado hace un momento, y además viene este libreto, aparte de todo esto. Me han preguntado varias personas si se pueden cambiar las pilas de esto, que da vicio y da ganas de tocarlo todo el rato. No lo sé, tengo que preguntarlo y consultarlo, ¿vale? Estoy en ello. Tranquila, lo sabremos. La historia visual de Encuentros en la tercera fase es un libro bastante, para ser una edición de este estilo, bastante gordito, en el que vienen fotografías de rodaje, planos de la película, fotografías de detrás de las cámaras, me la trufo por aquí rondando... Todo, un repaso a la película, delante y detrás de las cámaras, como podéis ver, en este libreto, que no trae textos, son todo fotografías de producción. Y, como os he dicho, mirad, viene con los bichillos, aquí delante la gente, saliendo de... o entrando en... la autopista, y detrás, por supuesto, el panel musical que se utiliza, con el que se comunican con ellos. Y la verdad es que es muy bonita, muy, muy bonita, pero también hay que recordarlo, y está hecha con... o sea, es una caja dura, no es cartón de sencillo, tiene todo brillos metálicos, como podéis ver, pero no es para todos los bolsillos, es cara, y es limitada, creo que nos dijeron que tendría unas mil unidades en España, así que, quien la quiera, quien quiera conseguirla, pues, ya sabe que... supone un pequeño esfuerzo, que tendrá que hacer, o no, o sí. Y yo, mientras, pues, la guardo, os la enseño ahora mismo, vamos a ver los extras, que ya hemos visto la mayoría, pero hay un par de los nuevos que quiero enseñaros, y nos vemos un momentito. ¡Hasta ahora! Muy buenas de nuevo, ya habéis visto el unboxing de las dos, aquí tenemos encuentros en la tercera fase, hay que darle otra vez, ya sabéis que nos gustan mucho estas cositas, ¿eh? Con su luz y sonido, pero lo curioso es que hemos puesto el disco, nos hemos preparado para enseñaros los extras, y de camino ha llegado el Steelbook, Steelbook en Blu-ray de la edición 40 aniversario de Steven Spielberg, que ha sido, de la película Steven Spielberg, que ha sido restaurada, como habéis visto, en 4K, que la tenemos aquí, la edición en 4K, y que vamos a enseñaros como el disco de extras y demás es similar, pues vamos a enseñaros el unboxing de esta edición, que, mira, esto sí me gusta, ¿veis? Ahí lo tenéis, y el frontal de este Steelbook, que voy a abrir, ah, que tiene dos discos, edición 40 aniversario, disco 1 Future, y disco 2 de extras, ah, este es el que tiene el disco de contenidos adicionales, que no trae la edición 4K, que incluye las tres versiones de la película, etcétera, etcétera, muy bien, muy bonito todo, aunque aquí pone que también se incluye, que es lo mismo que hay aquí, no hemos contenido de ediciones en Blu-ray, vamos a pasar a enseñaros los Special Features, ya habéis visto, bueno, no sé si he enseñado, el arte interno no tiene, es liso, pero vamos a enseñar los dos discos, y así salimos de cualquier duda, Special Features, es el, claro, para las tres versiones de la película, y para enseñarnos, pues el disco del 4K es el que no trae, y entonces dejad mirarme, comprobar, lo que no hemos mirado antes, claro, la edición, no es la sencilla, la edición que viene en el 4K, es la que trae, los tres discos, ¿vale? el 4K sencillo, trae los dos discos, y el 4K, completo, trae el disco de extras, que, ahora lo enseñaré, porque es, claro, yo me he equivocado al cambiar las cajas, ahora lo enseño, porque además esta edición de 4K, que trae el disco de extras, así podéis ver uno de los extras, más interesantes, nuevos, que se han incorporado, a la película, y que, para mí es uno de los, esto, como bien, uno de los grandes aciertos, y ahora veréis por qué, yo lo recomiendo un montón, lo estuvimos viendo, y demás, y la edición 4K, solo trae los dos discos, ¿vale? y la de tres, aquí vemos las tres películas, y la edición Blu-ray, trae el disco de extras, que nos va a venir muy bien, para enseñaroslo, ahí está, muy bien, edición 40 aniversario, para enseñaros, los dos grandes añadidos, extra, de esta nueva versión, ¿cuánto papel? de celofán, de esta nueva versión, que, uno de ellos, de verdad, que es muy, muy interesante, y creo que merece muchísimo la pena, esto, su cajita, mientras carga el disco, ahí lo tenemos, por un lado, ya sabéis, lo he dicho, edición 4K, sencilla, trae la película en Blu-ray, con las tres ediciones, y la película en 4K, edición coleccionista, trae, la caja 4K, con los tres discos, la edición 4K, con los tres discos, versión 4K, versión Blu-ray, y el disco de extras, en Blu-ray, y la edición Steelbook, los dos discos, el de extras, y el Blu-ray, aquí está, me gusta, que no vaya con silicona, aunque va con una pegatina, adelante, muy chula, no trae silicona, por detrás, con lo cual, no se pega, y, permanece así, y no hay que quitarlo, de ningún lado, subtítulos, español, castellano, y especial features, bueno, estos son, los vídeos caseros, de Steven Spielberg, rodados durante, grabados durante, el rodaje de la película, no era muy largo, era simpático, el resto de extras, ya se encontraban, en anteriores ediciones, en la del 30 aniversario, si no recuerdo mal, aquí tenemos, abrimos Sismon, el director de fotografía, mítico de la película, y aquí con, las declaraciones, del propio Spielberg, y esto eran, cinco minutos, veis, una cosa cortita, curiosa, simpática, y tenéis a Spielberg, haciendo, cosas de Spielberg, llamando por teléfono, esa pinta que tenía, en aquella época, son cinco minutos, de vídeos, muy simpáticos, pero realmente, tampoco aportan, demasiado, lo que más, aporta, de lo antiguo, es, 30 años, de encuentros, en la tercera fase, con Steven Spielberg, ese documental, es muy interesante, encuentros, en la tercera fase, el documental, de cómo se hizo, que es, quizá menos interesante, este es, este mola un pelín más, lo que no me acuerdo, es lo que duraba, este es el, por la antigüedad, por este es el, el vintage, y le estoy dando el botón, que no es otra vez, bien, le he dado dos veces, al botón que no es, pues si la primera, no había acertado, bueno, es el, el vintage y demás, pero, el auténticamente interesante, el nuevo gran añadido, de esta edición, que aparte, por el remasterizado, en 4K, es una de las cosas, que merece la pena, y por el steelbook, precioso que trae, es, Three Kinds, of Closed Contents, tres tipos, de encuentros, en la tercera fase, que es un documental, en realidad, es una triple, una entrevista, a tres bandas, con declaraciones, de Steven Spielberg, de JJ Abrams, y de Dennis Villeneuve, Spielberg hablando, de su película, y de incluso, la importancia, que ha tenido, la validez, que sigue teniendo, la película, a día de hoy, porque, se decantó hacerla, y JJ Abrams, y Dennis Villeneuve, hablando, de la, repercusión, que tuvo, en su vida, y en sus carreras, cuando la vieron, como les afectó, que les hizo, pensar, como ha afectado, a su forma, de entender, o hacer cine, y de hecho, Villeneuve, no tiene ningún problema, en admitir, y reconocer, que, gran parte, de la inspiración, de la llegada, parte, de, encuentros, alterados, o fases, mientras que Spielberg, tampoco tiene ningún problema, en decir, que la heredera, espiritual, de encuentros, de la tercera fase, es sin duda, la llegada, veis, aquí tenéis a JJ Abrams, hablando de ciencia ficción, JJ Abrams, no solamente, solamente ha hecho Star Wars, para él, el año 77, que cuando se estrenaron las dos películas, es muy importante, y demás, pero JJ Abrams, hay que reconocer, hay que recordar, que es Perdidos, que también es ciencia ficción, en cierta medida, que es Alias, que tenía un componente, muy fuerte, de fantasía y ciencia ficción, que es Super 8, que es un, director, muy ligado, al, que es Star Trek, evidentemente, que es un director, muy ligado, a la ciencia ficción, durante todos estos años, así que, no, no, nos olvidemos, ahí tenemos a Villeneuve, y la importancia de Villeneuve, descubriendo, hablando de la Nouvelle Vague, de cómo esta película, le ayudó a descubrir la Nouvelle Vague, porque descubrió en ella, a, a Foranço da Truffaut, como actor, y como investigando eso, descubrió, todo el asunto, son 20 minutos, un poco más o menos, 22 minutos, muy interesantes, de verdad, y, y muy, muy curiosos, porque, es una visión de, de parte de, tres, de dos directores, de los más importantes, de nuestros días, sobre todo, me interesa, es muy curioso, cómo Abraham, se centra, en lo cotidiano, y no en lo, fantástico, en lo de ciencia ficción, de la privada, sino, en cómo reflejaba, la familia americana, con los problemas, eh, cómo Villeneuve, habla de la importancia, del tema del divorcio, etcétera, etcétera, que era uno de los grandes miedos, de, de la infancia, de, de su generación, en los 70, todo eso, narrado a través, de los dos directores, que nos hace, ver la película, con una nueva perspectiva, lo cual es muy interesante, eh, así que, ahí lo tenéis, tiene los extras, edición 30 aniversario, también, trae, los extras, de esta nueva, edición 40 aniversario, pero claro, aquí, la, 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 la película, yo, por ejemplo, ya tenía, en un pack de Spielberg, encuentros a la tercera fase, lo importante aquí es, el disco de extras, los añadidos, no son motivo, para comprarte una película, eh, pero, la edición 4K, la versión 4K, si es motivo, si tienes, reproductor y televisión 4K, para revisar la película, en ese sentido, y, y tenerlo, y si eres coleccionista, de Blu-ray, de Steelbook, evidentemente, el de encuentros, es la tercera fase, que ha salido, muy bien de precio, si no veo, que son una colección, de Steelbook, que está saliendo, si no recuerdo mal, y perdonadme, si es porque estoy hablando de memoria, unos 13 euros, que está muy, muy bien de precio, y si lo queréis, todo combinado, pues evidentemente, habrá que acudir al pack completo, de la película, que este ya es bastante más caro, pero que los coleccionistas, seguramente, se interesarán por él, o comprar las dos por separado, que también es una opción, ya sabéis, esto es lo que ofrece, una de las películas, más conocidas, y más importantes, de la carga de Steven Spielberg, del Spielberg de los 70, y una de las, posiblemente, la película, junto con la llegada, la película, más importante, sobre, sobre encuentros, en la tercera fase, sobre contactos, con alienígenas, y demás, la que menos a bromas, se toma todo, y la que tiene momentos de terror, como por ejemplo, la escena, del niño, y la mamá, en la casa, con la llegada, de los aliens, que es aterradora, que daba miedo, de verdad, mira ahí, riéndose de la gente, y demás, con un punto de humor, muy negro, de como la gente, el gobierno, cubre todo esto, y como, tachan de locos, a los que realmente, han tenido un encuentro, bueno, todo eso, que es genial, todo eso, es lo que trataba, la película de Spielberg, y si es verdad, que su heredera, espiritual, en grandísima medida, es sin duda, igual que, DT, una de las herederas, es super 8, evidentemente, pues, de encuentros, a tercero fase, la llegada, con un punto, muy interestelar, tiene, tiene esa clave, esto es de lo que estaba hablando, Abra, Bilelef, del tema del divorcio, y demás, pues, ya está, con eso, os dejamos, os dejamos que lo disfrutéis vosotros, y nos contéis, y que veáis, como han, hecho el nuevo máster, en 4K, que veáis todo eso, y nos lo comentéis, que os ha parecido, que os parecen estas, tres nuevas, ediciones de la película, y le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que opináis, y nos vemos en la próxima, una de las grandes películas, de ciencia ficción, de todos los tiempos, no la perdáis, hasta pronto, y nos vemos en el próximo video,